En el pueblito donde nací, en un rincón de mi cafetal tengo mis vacas, tengo mi perro y mis gallinas en el corral solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad es una negra que no consigo en un rincón de la capital yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo yo quisiera que mi perro, mi gallina, mi vaca, mi cochina fueran una mujer pero que voy a hacer si yo soy campesino seguiré mi camino sin tener un querer pero que voy a hacer si yo soy campesino seguiré mi camino sin tener un querer En el pueblito donde nací, en un rincón de mi cafetal tengo mis vacas, tengo mi perro y mis gallinas en el corral solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad es una negra que no consigo en un rincón de la capital yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo yo quisiera que mi perro, mi gallina, mi vaca, mi cochina serían una mujer pero que voy a hacer si yo soy campesino seguiré mi camino sin tener un querer pero que voy a hacer si yo soy campesino seguiré mi camino sin tener un querer ay, 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 que voy a hacer ay, 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 sin un querer en el pueblito donde nací, en un rincón de mi cafetal tengo mi vaca, tengo mis perros y mis gallinas en el corral solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad es una negra que no consigo en un rincón de la capital yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo yo quisiera que mi perro, mi gallina, mi vaca, mi cochina serían una mujer pero que voy a hacer si yo soy campesino seguiré mi camino sin tener un querer pero que voy a hacer si yo soy campesino seguiré mi camino sin tener un querer ay, 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 que voy a hacer ay, 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 sin un querer ay, 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 que voy a hacer ay, 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 sin un querer ay, 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 que voy a hacer Ay, 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 sigo un querer Ay, 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 te voy a hacer